Ya es una fecha comercial que la hemos adoptado también nosotros en Colombia otro momento donde le damos un espacio a la celebración del amor y no, preparándonos no solo la fecha sino el fin de semana de San Valentín hoy jueves 13 tendremos noche de mariachis para todas las personas que quieran venir a disfrutar de ello mañana tenemos música de los años 60, música de los años 80, música plancha con la banda Ensamble Real, una puesta en la escena riquísima para todos los enamorados y el sábado tendremos la presentación especial de Eva Morales una artista paisa, una artista que está en incursión para cantarle también al amor nos hemos preparado con un postre riquísimo para compartir y cerrar esas veladas y el mejor ambiente y la mejor gastronomía como siempre del carbón para atender a nuestros comensales y a nuestras personas que confían siempre en nosotros ¿Qué sigue en este resto de mes de febrero, marzo y abril? digamos que en febrero tenemos otro evento para cerrar el mes estamos organizando una noche de salsa y sombra el sábado 29 de febrero abriremos marzo dándole toda la acogida al mes de la mujer y en abril pues la infaltable celebración del día de la secretaria que también tendremos sorpresas para ellos ¿Cuáles serán las sorpresas que tendrá la programación del día de la secretaria aquí en San Carbón? un artista que les venga y les cante, rifas y todo aquello que los invite a estar en este lugar celebrando un día tan especial para esas colaboradoras incansables de todas las empresas Jason, ¿Cuáles son los mejores días para venir a San Carbón? hombre mira, en este momento los domingos de familia son espectaculares un rodicio para compartir con toda la familia los viernes en la noche tener un espacio para compartir con los amigos con la buena música, una buena copa, una buena cena y toda la semana tú sabes que tenemos música en vivo de martes a domingo para que tengan un ambiente muy acogedor en la ciudad ¿Con qué grupo están trabajando durante la semana con música en vivo? La música en vivo en el restaurante San Carbón ya llevamos aproximadamente unos 6, 7 años que en la Asamble Real una banda espectacular, dinámica, muy crossover que le da gusto a todos nuestros invitados, a todos nuestros comensales con toda la música que solicitan y ellos siempre están prestos a complacerlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.